Este domingo 17 de agosto, un abrazo por la infancia. Porque un abrazo transmite ternura y amor. Este domingo 17 de agosto, un abrazo por la infancia. Desde las 11 de la mañana, Plaza de Armas de Lima. Educa con ternura, corrige sin violencia. Venga a celebrar con nosotros el Día del Niño este domingo 17 de agosto. Juntos podemos lograr que 2015 sea declarado el año por una infancia sin violencia. Este 17 de agosto, un abrazo por la infancia. Un abrazo por la infancia. Un fuerte abrazo por la infancia. Porque es posible educar sin castigar y corregir sin lastimar. Ven y participa por una infancia sin violencia. Porque con ternura, ¡venceremos! Espero este domingo 17 de agosto, podernos un rico abrazo así, con toda la familia. Ya sabes, es importante. Plaza de Armas de Lima. ¡Un abrazo por la infancia! Este domingo 17 de agosto, los invitamos a la Plaza de Armas, para darnos todos... ¡Un abrazo por la infancia! ¡Un abrazo por la infancia! Gracias por ver el video.